Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Rikushaneru, yo soy Samigori-kun y en este video les quiero mostrar los finales que desbloqueamos en el último versus del Renai Sosenkyo. Para los que se lo perdieron, pues en este video les quiero dejar ese bonito recuerdo de Sushimen desde la chica que quedó en el cuarto lugar hasta la número uno. Pues para los que no lo sepan, Renai Sosenkyo es esto. Es un videojuego de Citas Idol de AKB48 que salió en el año 2012-2013, bueno en concreto fue en el año 2012 en diciembre, pero en los últimos días de diciembre. Entonces básicamente está como entre diciembre y enero del 2013. Pero bueno, como voy a estar unos días sin hacer videos porque es algo de viaje amigos, pues quería dejarles este bonito recuerdo a todos ustedes que participaron en este evento en directo. Así que disfrútenlo, les voy a dejar los endings desde el intro, el final feliz, el final del beso y por último el final triste para que los disfruten. En fin, yo soy Rikun y pues suscríbanse al canal amigos, suscríbanse si es que les gusta este contenido y pues ya nos estaremos viendo cuando regrese de ya, de ver coreanos. En fin amigos, nos vemos. Minsan, chene. Minsan, chene. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que me gustó? Pero, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. ¿Qué es lo que me gustó? Miró que está Suppentó? Usted debe estar ¿Puedo pensar? ¡Ah! ¡Susgoi! ¡Coy un poco de agua! ¡Suscríbete a comer! ¡Nunca muy cerca! ¿Puedo irte? ¿Dó? ¡Aa! teаемos ¿Cierto? ¿Noserson? ¿Puedo estar nos hace? ¡Bueno! ¿ sn me cu intuition? ¿ şeylerook tenés? ¿Puedo irte a casa? ¿Puedo hacer algo? Un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 No me llamo No me llamo Me llamo ¿Vale? ¿Vale?